Las desapariciones de personas en México tienen que verse como una catástrofe humanitaria o de lesa humanidad que ha quedado impune. Desde los años 70 se tiene registro sobre los abusos de autoridades castrenses. Sin embargo, desde el sexenio del expresidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, el crimen organizado ha formado parte de esas acciones que lastiman a las familias mexicanas. La investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Claudia Rangel Lozano, desde hace ocho años inició un estudio sobre las desapariciones registradas en los años 70. En entrevista con señal informativa, recuerda que niños, mujeres y adultos fueron desaparecidos. Los amarraban, los vendaban de los ojos y después los aventaban como si fueran bolsas o como fueran sacos o animales. Estas camionetas se las llevaban a cuarteles militares, yo explicaba de varios cuarteles, uno en Atoyac, uno en Acapulco y uno en la Ciudad de México y eso era una cárcel clandestina, digamos. Y ahí los torturaban, también los violaban sexualmente y las violaban sexualmente y después algunos, según la decisión de los propios militares, los llevaban a aventar al mar con lo que se conoció como vuelos de la muerte. Por su parte, el representante de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, Julio Mata, señala que el país está atrasado en cuanto al acceso a la justicia. Además, no se ha llevado a juicio a quienes participaron en las desapariciones de los años 70 a la fecha. Estos crímenes, dijo, son considerados por organismos internacionales como de lesa humanidad. Al respecto, habla sobre la actuación del ejército mexicano. El Estado mexicano ha sido muy hábil para hacerse que el ejército esté en las calles y que la población no diga nada. Por ejemplo, yo lo decía hace rato, nos han creado un clima de terror exactamente para que la gente diga que el ejército patrulla en las calles, cuando es el ejército el principal violador de derechos humanos. El ejército mexicano se juzga a sí mismo, funge como juez y parte. En el país se estima que más de 70.000 mexicanos están desaparecidos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas reconoce la cuarta parte, siendo el Estado de Guerrero el de mayor preocupación, señala la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos. Para la investigadora Consuelo Rangel, es una catástrofe humanitaria. El de Calderón, durante el sexenio de Calderón, del 2006 al 2012, los registros oficiales ya decíamos, son 27.000 desaparecidos. Entonces, verdaderamente es una situación de una catástrofe humanitaria y así lo deberíamos de ver. En Jalisco, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos, coordinadora 28 de mayo Asociación Civil, hay más de 2.000 personas desaparecidas, sin que las autoridades estatales tengan un registro oficial o de seguimiento puntual a los casos. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.